El tema y es que los daños que registra el Aeropuerto Internacional Aurora preocupan a las autoridades del INGUAT, pues señalan que estos causan novedad al turismo. Cualquier cosa que no esté funcionando al 100% y en este caso dentro del aeropuerto no está bien. Y nosotros estamos buscando las soluciones. Vamos a invertir en los baños que tengan que ver con turistas en el Aeropuerto La Aurora. Esperamos esta semana poder abrir las plicas y poder adjudicar el trabajo y que antes de que termine el año podamos tener baños dignos para los turistas en el Aeropuerto La Aurora. Definitivamente la imagen de Guatemala, la imagen de un país, es el aeropuerto, la primera vista que tienen y la última imagen que también se lleva. Autoridades de INGUAT dan a conocer una serie de alternativas para resolver la problemática de la terminal aérea. Hay varios modelos en el mundo, desde aeropuertos privados, aeropuertos municipales, aeropuertos estatales, aeropuertos nacionales o federales, aeropuertos privados 100% como el de Punta Cana. Yo lo que le diría es que como guatemaltecos busquemos el modelo que mejor nos resulte a nuestra cultura, a nuestros recursos, a nuestra forma de administrar el país. Causa suspicacia siempre el tema de privatización por algunos temas que se han dado. Si ese es el camino, es el que hay que seguir. Causa suspicacia también darle mucho dinero a una institución que administre, porque hay desconfianza sobre el uso de los fondos. Entonces hay muchas suspicacias, hay muchas desconfianzas, pero como guatemaltecos debemos ponerlo creo en manos de los mejores guatemaltecos que tengamos y que de ahí decían si lo mejor para Guatemala es privatizarlo, concesionarlo a una municipalidad o que lo mantenga aeronáutica civil, pero que el que hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Se espera que en los próximos días se anuncie a la empresa que será encargada de la reparación de los baños. Para esta y otras mejoras, INGUAT invertirá más de 3 millones de quetzales.